Liger, sí, me ha escrito. La Asociación Internacional de Trabajadores que han creado en Londres funciona muy bien. Cada vez tienen más afiliados. Por primera vez los trabajadores del mundo van a unirse para luchar de igual a igual contra la patronal. ¡Tonterías! Vuestro Karl Marx sigue creyendo en la evolución de las fuerzas naturales, queriendo negociar con los patronos cara a cara para obtener aumentos de salario. Hay que prender fuego a todas las ciudades y arrasarlo todo. Pero, cuando ya no quede nada en este mundo podrido, tal vez crezca otro mejor. No llegaremos a ese extremo. El obrero solo no es nada, pero unido representa una fuerza. Hemos de crear una sección en Monsu. El asunto del entibado acabará mal. Si la compañía se empeña, habrá huelga. Hay que organizarse. Hay que crear un fondo de previsión que, llegado el momento, sirva de caja de resistencia. Cuanto más dinero tengamos, más resistiremos. Lo malo son las cuotas. 50 céntimos anuales para el fondo general, 2 francos para la sección. Es demasiado. No querrán pagar. Hay que reconstruir un mundo nuevo, mucho más justo. Legalmente, unirnos para dictar nuestras leyes. Aumentar los salarios en el marco de una economía capitalista es un sueño. Los obreros solo tienen derecho a comer pan duro y hacer críos. Es una ley férrea que se basa en el equilibrio de los vientres vacíos. Es una condena a cadena perpetua de hambre y de miseria. Hay que destruirlo todo. Sí, la anarquía y nada más. La tierra lavada por la sangre, purificada por el fuego. Después se veremos. Hay que evitar el derramamiento de sangre.